Bienvenidos a Nave Tierra. Hoy hablaremos del lugar elegido para meditar. Soy Coni Dozo Moreno. Necesitamos centrarnos espiritualmente, por esto es necesario encontrar un lugar que te permita estar relajado y sin interrupciones ni interferencias. Puede ser una habitación de tu casa, un rincón que lo transformarás para que sea muy especial. Cualquier lugar es bueno si te permite estar cómodo y centrado, totalmente inmerso en la actividad que vas a iniciar. En nuestro refugio elegido armaremos un altar con imágenes, objetos, elementos que nos remitan y nos den la sensación de paz, de felicidad, de sagrado. Podemos poner piedras, caracoles, flores para recordar celebrar a la Madre Tierra. Frente a nuestro altar crearemos rituales para el alma, prendiendo inciensos, velas, palos santos, rezando, cantando. Pronunciando en firmaciones y honrando la vida. Ahora yo te voy a mostrar cómo tengo armado mi altar. Te muestro cómo armé mi altar. Una lámpara de sal, una cabecita de Buda, una escobita que las hace una amiga mía, que simboliza el barrido de las malas energías. Una piña, me encantan las piñas porque remiten a la glándula piñal, al tercer ojo, al despertar. Manitos de bronce, que adentro se coloca un carbón para saumar con mirra y distintas esencias. En otro vídeo vamos a ver cómo saumar. También utilizo esta agua florida antes de cada meditación. Y por supuesto, flores. Flores siempre como ofrenda a la naturaleza, a la Madre Tierra. Así está armado mi altar. Me encantaría que me mandaras una foto una vez que hayas armado tu altar para compartirmela. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.